Como ya lo hemos dicho siempre, o sea, los que tenemos más de 30 años viviendo al estadio, tenemos mucha confianza en el León. Hoy es un día importante para la ciudad, pero más para el Club León. Va a ganar el León 3-0 y ya con eso vamos a crear campeones 3-1 con el global. Goles de quién? Goles de Luis Montes, uno de Mena, perdón, y el otro de Zambuesa. Puesto de cero. ¿Quién mete los goles? Uf, pues sin duda Rubén, tiene que meter los dos. Oye, ¿qué es lo que a uno le ha gustado de este equipo? 12, 12 triunfos en pila, los últimos partidos, pero ha venido como que ahí muchos dicen que a la baja. ¿Qué es lo que más le ha gustado? La constancia, 12 partidos se dicen muy fácil, pero esto es histórico, esto es toda la perseverancia, el sacrificio que han puesto todos los jugadores, el cuerpo técnico, pues toda la organización del club, nuestro más sincero reconocimiento a todos ellos. 2-1, favor el León. Oye, ¿quién mete los goles? Uno Mena y otro Chapo. Gane el León. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Miren ya con el 2-1. ¿Goles de quién? 3-1, 3-1. ¿Qué es lo que más les ha gustado de este equipo? Esta temporada, 12 triunfos en pila, ¿qué es lo que más les ha gustado? Pues el buen juego que ha tenido, yo creo que la ofensiva es muy importante, y hoy creo que va a ganar 3-1 la fiera. Miguel, ¿qué es lo que más te ha gustado de este torneo? Si me pudiera arrepentir para pedirle a León, ¿cuál es el pronóstico? Perdón, pero cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado Miguel este torneo? El juego alegre, ¿no? El juego alegre del equipo, un juego muy ofensivo, y bueno, estos dos últimos juegos como que han perdido esa inercia positiva que traían, yo espero que hoy la recuperen y vayamos si quieren, 2-1, 3-1, sí, pero hay con Mena. ¿Goles de quién, licenciado? Mena, necesita meter Goles Mena hoy. El equipo ha sido un referente a nivel nacional, y por eso es un ejemplo, por ahí del tema del gol vivo, pues es algo que se puede seguir haciendo. Sí, hay que seguir apoyando, hay que seguir apoyando, y así lo va a ganar. La verdad es que Iván Rodríguez era la pisa que hacía falta, y ahora con San José ya regresó, León va a ganar.